Dime si lo ves, en mi fotografía, ya no se ve mi rostro, porque ya no es mía. Dime si lo ves, si estás allí, que no me has hecho, que nos perdimos. Dime si te gusta, no te puedo dar, que así te abro mil puertas, todas de maldad. Dime si lo ves, nunca me quedé siente. Dime si me lo ves, me quedo sin color, porque no me quedé siente, que si no lo ves, me quedo sin color. Dime si lo ves, nunca me quedé siente. Dime si te gusta, no te pegas, ya no te estás allí, que si no lo ves, me quedo sin color. Porque el colorido Está en tus ojos Y si ya lo sabes En blanco y negro Sé que eres la canción